Con la presencia de autoridades de la ciudad de Orlando, el consulado de Colombia realizó la celebración del 20 de julio. En este evento se resaltó los 200 años de la liberación de esta nación. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Especialmente la comunidad colombiana y lo que trae no tan solo en cultura, pero en valor. Las personas colombianas han traído un impacto económico increíble, un deseo de trabajo increíble y yo creo que nosotros tenemos que aprovechar y capitalizar en ese deseo, en esa motivación y tenemos que aprender los unos a los otros y continuar trabajando para la prosperidad de todos. Para la alcaldía de Orlando es importante esta comunidad, pues resalta el empuje de los colombianos en la economía de la ciudad. Los colombianos aportan a nuestra economía a través del establecimiento de muchos negocios. Ellos fortalecen la economía abriendo nuevos negocios, creando nuevos empleos y eso es muy importante para nosotros. Así que no solamente aportan con su intelecto en la cultura y el arte, sino a nivel económico. El artista Giancarlo Centeno fue desaltado por el consulado colombiano en Orlando, por ser un embajador del folclor vallenato, quien manifestó que es un honor acompañar a sus compatriotas en la celebración de este día tan importante. Es un reconocimiento que no solamente es para Giancarlo Centeno, sino para todo el género, género musical. Yo represento a mis colegas y mis colegas hacen lo mismo. Entonces es un reconocimiento de Orlando, Florida, del comisionado Tony Ortiz, para Giancarlo Centeno y de Giancarlo Centeno para todos los que mencioné.